Somos el pueblo de los Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Marco Barrientos! Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Aleluya Señor Anunciaremos Tu amor Y tu verdad Amén Que le sube Lesabbio Celso Le Si Amén Ven